En la colonia Rodríguez de Comayabuela, los vecinos de este sector, que cumple más de 70 años desde su fundación, están solicitando la pavimentación de un tramo de la calle que se ubica atrás del Instituto San Rafael de las Mataras. En esta parte de acá, hasta ahí, piensan la alcaldía municipal pavimentar, ¿verdad? Y nosotros estamos exigiendo que nos reparen todo este tramo y también que nos reparen toda la parte de arriba porque no tenemos acceso a un taxi, nuestros carros se deterioran. Es ilógico que solo van a arreglar abajo y dejan esta pudrición aquí arriba que solo es bache. Uno cuando se muestra una mototaxi y un taxi aquí es una brincadera que lo van agitando todo. Y un montón de mujeres en esas cuestas se han caído porque no sirven a caer. En la colonia Calpules de Comayabuela, algunos focos del alumbrado público permanecen encendidos de día y apagados de noche. Asimismo, las ramas de los árboles están levantando el tendido eléctrico, por lo que los vecinos le están haciendo el llamado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Necesitamos que haya alumbrado público, que se presente la N aquí para poder recortar estos árboles que están molestándonos con los alambrados. Hay muchos árboles que están muy copados y están molestando los cables de electricidad. Y hace, usted sabe, cuando llueve puede ser un circuito. Los padres de familia, maestros y alumnos de la Escuela Michel J. Hasbun de la Colonia La Vega en Comayabuela están solicitando la apertura de los portones de uno de los bloques contiguos a este centro escolar. Los niños para poder ingresar a la escuela tienen que dar la vuelta por toda la calle, lo cual es peligroso por los carros. También cuando necesitamos sacar alguna copia o algún trabajo secretarial, también tenemos que dar la vuelta porque los portones están cerrados. Entonces, es lo que le pedimos a los vecinos con respeto, de que nos habiliten la pasada. ¡Que abran los portones! ¡Que abran los portones! ¡Que abran los portones! Como Canal del Balance hemos querido saber de la opinión de los vecinos que tienen cerrados estos portones de acceso a la Escuela Michel J. Hasbun sin obtener respuesta alguna. Pero seguiremos en los barrios y colonias atendiendo a la población que cada día se queja de los diferentes problemas. Con el apoyo de Javier Ochoa y en cámaras, Pedro Amador, informando para barrios y colonias de HCH, Tony Quintero.